Música Dinero lo controla todo alrededor de mi La feria se requiere simplemente pa' vivir Siempre yo la empujo porque quiero yo salir La vida está suave, eso no quiero yo morir Cuídate con tu morra, está lista pa' la porra Yo no digo nada pero le dicen la zorra Todo lo que debes un día te lo cobran Me cuido las espaldas porque todos andan cobras A mí lo que me sobra es lo que necesitas Tú te crees en verga porque carga pistolita Todos se hacen culo cuando ya se les complica Soy de la ciudad de donde vato se las rifa Saludo pa' mis perros, jales por el dinero Aunque sin dinero siempre hago lo que quiero Si anduvieras ciego siempre vuelo el dinero Cuidado con los atos que te tierran, ye fierro Me la fleto, quiero yo el respeto Como una pinche puta soy adicto yo al sexo De las letras represento la del sexto Me la pelan, soy de vieja escuela Compiro en acapella Pone una vela para los que nos dejaron Desde Carolina este vato está plantado No importa lo que digan porque siempre he criticado Pensamiento malo, me junto con malandro Dale con extraño cuando ande caminando Pero el micrófono lo juego como Wicca Hoy ha visto Wango, no importa lo que diga Mis letras son sagradas como versos en la Biblia Yo no tengo cura así como el SIDA Mis letras son sagradas como versos en la Biblia Yo no tengo cura así como el SIDA Solamente quiero yo el dinero Contar tanta feria entre mis dedos Vivir como rico es lo que quiero Porque estar abajo ya no puedo Solamente quiero el dinero Contar tanta feria entre mis dedos Vivir como rico es lo que quiero Porque estar abajo ya no puedo La vida es un juego Yo quiero ganar Y si me muero Voy a despertar Chingue su madre si quieren hablar Siempre la fleto hasta rifar Mi sangre sangrada entre mis venas Siempre feliz porque siempre hay pena Y a los haters hay endocenas Sé que les duele, sé que les quema Represento a mi raza Usted ya sabe la tranza El que no tranza no avanza Dinero pa llenar la panza Osito como el panda Cuando me muera quiero a mi banda Que me celebre tocando la banda Con las escuadras pa que sepa quien manda Somos esclavos de la pinche lana Dinero en mi mente, mente en mi dinero Como presidente yo quiero un imperio No hay distracción porque feria es primero No soy doctor pero si curandero A la verga el muro conozco polleros No soy la llave y tu eres llavero Escupo yo fuego como un habanero Está caliente y amena al bombero Ellos son chistes como lero, lero Quiero el uno frente de los cero Desculpe el idioma por ser un grosero Pero estos putos son bien culeros Vengo de abajo empezando de cero Solamente quiero yo el dinero Contar tanta feria entre mis dedos Vivir como rico es lo que quiero Porque estar abajo ya no puedo Solamente quiero yo el dinero Contar tanta feria entre mis dedos Vivir como rico es lo que quiero Porque estar abajo ya no puedo Gracias por ver el dinero Gracias por ver el dinero